hola bienvenidos al canal en esta ocasión pues les quiero hablar un poquito acerca de este producto de venta en farmacia de similares es el simipas forte ok bueno pues este es un suplemento ya saben que debemos siempre consultar a nuestro médico antes de tomar cualquier cosa yo únicamente pues les voy a compartir un poquito cómo me fue con él y para que lo conozcan un poco bueno déjenme les cuento que este me lo recetaron en farmacia de similares ya que hace aproximadamente yo creo que como un mes un poco más y pues mi mamá sufrió un infarto y ustedes al miocardio se imaginarán verdad gracias a dios ella está bien ahorita ya se recuperó está excelentemente bien de salud y afortunadamente pues fue atendida a buen tiempo por los médicos y está bien como les digo pero el transcurso en el que sucedieron todas estas cosas pues si me provocó un estrés bastante bastante fuerte yo por lo regular soy muy tranquila cualquier tipo de situación trato de ahora sí que tomarlo con la mayor calma posible pues para cuidar también la salud porque pues de nada nos sirve preocuparnos más bien debemos ocuparnos de las situaciones y procurar no preocuparse pero cuando ya es algo así como con algún problema de salud de algún familiar pues si de repente suceden este tipo de cosas que están más allá de tu control de tu autocontrol y pues si lo que fue el transcurso en lo que ella estuvo internada y cuestiones externas de trabajo responsabilidades y todo eso que yo tenía pues si se me juntaron bastante y empecé con un mareo me estuve quedando en el hospital con ella por las noches y pues por la mañana tenía otras cosas que hacer y no descansaba bien y a todo eso pues como les digo trabajo y otro tipo de cosas pues ya de pronto ya no me sentía bien entonces empecé así como con un vértigo y decidí pues ir al doctor al tercer día de que ya tenía el vértigo dije no yo creo que si ya es necesario que acude a un doctor no es normal cuando me levantaba me daba vueltas todo no es así como que todo el tiempo lo tuviera sino únicamente cuando me levantaba y traía aturdimiento me sentía así como si hubiera estado desvelada por muchos días si me desvelé como les digo algunos días pero ya después había dormido mis horas como debería de ser y seguía con el aturdimiento entonces pues decidí ir al médico y me decía mi mamá no pues chécate los oídos porque a veces los mareos pueden ser porque traes los oídos tapados y todo eso y pues si ya le pregunté al médico que si no eran los oídos que si no los traía tapados me dijo no los oídos no son los tres muy limpios entonces pues es vértigo por estrés y hay que ayudarte con algo para el mareo me dieron un medicamento para el mareo y me receto estas cápsulas estas son 30 cápsulas es para un mes es una cápsula al día y esta pues no la deben de tomar personas menores de 18 años mujeres embarazadas o en lactancia tampoco ni tampoco personas que sean sensibles o alérgicos a alguno de los ingredientes que contienen y bueno pues me la receto una cada 24 horas pero si me dijo tienes que también tratar tú de poner de tu parte porque las pastillas pues no te van a hacer magia si hay que calmarse tomarse las cosas con más calma y ayudarte con esto esta tiene como tres ingredientes así que son los que pues te ayudan a relajarte si tiene valeriana tiene agastache mexicano y pasiflora la valeriana pues se utiliza como para que te tranquilices como para ayudarte a dormir más fácil si de hecho lo que estaba leyendo aquí es que dice que es auxiliar para conciliar el sueño si pero no únicamente te va a servir para eso si eso en cuanto a la valeriana y la agastache mexicana por ahí estaba leyendo en internet que dice que es auxiliar en espanto en nervios y estrés si prácticamente ya saben aquí en México es muy dado que dicen que no que estás espantado que estás estresado y pues es alguna reacción también a nuestro entorno a las dificultades y todo eso bueno pues este el agastache mexicana nos pueda ayudar para eso y la pasiflora pues si es para que te calmes para que no estés estresada para que no estés nerviosa pues estas tres cosas en combinación pues nos pueden ayudar un poquito para relajarnos para estar mejor para sentirnos mejor y yo me la tomaba en algún tiempo donde decía ya ahorita voy a empezar a hacer un montón de actividades y para tomarlo con calma para estar relajada para estar más concentrada pues me la tomaba antes de empezar y si me sirvieron me las recetaron únicamente por 15 días ahí en farmacia de similares no más y únicamente una cápsula déjenme se las muestro para que las vean son estas todavía me quedan ahí y espero no necesitarlas para nada de nuevo y este son estas si traen así como ahí se alcanzan a ver el polvito y este si les digo hay muchos productos de farmacia de similares que pues a lo mejor ni nos imaginamos pero este pues si estos como les comento me los recetó el médico no tengo la cajita si aquí se las voy a dejar en esta parte para que la puedan identificar porque yo por lo regular procuro siempre guardar las cajas de todo me gusta guardarlas y me gusta conservarlas porque aparte de que puedes reutilizarlas de que metes las cosas en su cajita para hacerles no sé la reseña y todo pero me la tiraron entonces dije ya me tiraron mi caja pero como les digo para que la puedan identificar el precio ahorita no lo recuerdo pero se los voy a dejar en la caja de información porque no recuerdo como me surtearon la receta completa fueron como dos cosas más una para el mareo y me dijo si no se te quita el mareo con eso otra cosa más para el mareo pero primero que lo calara con la primer pastilla que me recetó y si se me quitó el mareo pero si esta es más para relajarse para el estrés para estar más tranquilos para no estar tan estresados y bueno a mí en lo personal si me ayudaron me sentí bastante bien pero también lo que les recomiendo es que hagan algunas cosas que les puedan ayudar a despejar su mente sobre todo no sé un poco de ejercicio escuchar algo de música caminar algo que les guste para que pues ayuden porque las pastillas pues no son mágicas pero pues si nos ayudan espero les sirva un poquito la información les agradezco muchísimo su tiempo y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!